Uno en un millón. Bienvenidos al show que baja por la chimenea de su casa, deja una pila de números al pie de la cama y luego permite que sus padres digan que Santa Claus no existe. A continuación, ¿cuál es la probabilidad de que usted imite el comportamiento de otra persona? ¿Es usted tan solo una estadística? ¿Cuán peligrosas son las herramientas para el jardín? Nuestros expertos lo averiguarán. Y el hombre a quien le clavaron seis clavos en la cabeza y sobrevivió. Echen un vistazo a esta plaza. Aparentemente, está llena de individuos. Cada uno con su propia identidad y patrones de comportamiento. Cada uno inmerso en sus asuntos, ¿verdad? ¿Qué pensarían si les dijera que en realidad esta plaza está completamente llena de autómatas a la espera de una fuerza exterior que los motive? En otras palabras, esperan a ser incitados a realizar un frenesí de comportamientos masivos. Bien, ¿qué les parece esto? ¿Qué hacen si ven a alguien mirando algo? Ustedes también miran. Y cuando alguien que camina cerca de ustedes mira la suela del zapato, ¿qué hacen ustedes? Miran la suela de su propio zapato. Entonces, ¿qué otras cosas harían simplemente porque ven a otros a hacerlo? Según una teoría, si una persona mira hacia el cielo mientras camina por una calle atestada de gente, 4% de las personas a su alrededor harán lo mismo. Si hay más observadores, habrá más personas que copien. Bien, creo que ya llegó el momento de probar la teoría de los imitadores entre el público desprevenido en esta plaza. Comenzaremos con una persona. Robert, instigando la acción. Luego haremos que el estímulo sea más contagioso aún. Aumentaremos el poder de la sugestión, aumentando el número de instigadores. ¿Cuántas personas haciendo lo mismo serían necesarias para que una gran cantidad de otras personas sienta la urgencia de hacer lo mismo? Bien, ¿saben qué? Creo que puedo lograr que muchas personas en esta plaza se comporten de forma idéntica. Bien, Robert, comienza a caminar. Mira hacia arriba. Ya hay cuatro personas mirando hacia arriba con Robert como el único instigador. Pero recuerden, según la teoría, cuanto más instigadores, más imitadores habrá. Veamos si es cierto. Y si aumentamos aún más la cantidad de instigadores, calculamos que había aproximadamente 100 personas cerca de Robert. Por lo tanto, en nuestro experimento, cuando una persona miró hacia arriba, 4% de los que estaban alrededor miraron hacia arriba. Cuando 9 personas miraron hacia arriba, el porcentaje de imitadores aumentó a 11%. Y cuando 19 personas miraron hacia arriba, aumentó a 19%. Pero, ¿por qué detenernos aquí? Dicen que la risa es contagiosa. Pero, ¿cuán contagiosa es? Si un extraño se sienta junto a usted en un lugar público y comienza a reírse, ¿usted se reiría? Bien, Robert, siéntate en el banco ahora. Comienza a reír, ahora. Eso fue una persona. Otra vez y más fuerte. Un poco más. Aquí vemos que perderse en un grupo es muy atractivo. Como la persona pasa a ser anónima, las inhibiciones desaparecen. La gente se deleita en ser parte de algo más grande que ellos mismos. Y cuanto más grande es el grupo, más desinhibidos están. Esta es otra manera más en que los números y las probabilidades afectan nuestra vida sin que nos demos cuenta. Vimos no solo qué fácil es incitar el comportamiento masivo, sino también que con una masa crítica de instigadores se puede casi dominar a una plaza pública. Aunque ustedes estén convencidos de su individualidad, puedo asegurarles que todos somos susceptibles a las fuerzas externas. Creo que mi trabajo terminó aquí. Hay muchas cosas que arrojamos al inodoro. Y nadie quiere reencontrarlas 28 años después. Pero para este hombre, hubo un feliz reencuentro. Sucedió en Arvada, Colorado, en 1978. Jerry Durán, de 16 años, había ido al baño. Tenía un anillo de su escuela secundaria, pero no tenía idea de que el caprichoso dedo del destino jugaría con su nueva joya. Cuando Jerry descargó el inodoro, vio horrorizado como el anillo se escabullía de su dedo. Caía en el inodoro y desaparecía. Teniendo en cuenta que el anillo era un poco grande para él y que el inodoro era de tamaño promedio, la probabilidad de que el anillo cayera en el inodoro cuando él lo descargaba es de una en 500. Cuando el anillo desapareció en el largo viaje por los cientos de kilómetros de tubería, Jerry no imaginaba que tres décadas más tarde, el anillo volvería a su dedo. En diciembre de 2004, dos hombres que trabajaban en el desagüe vaciando un pozo, notaron que algo brillaba en los desechos. Buscaron y vieron que era un anillo. Las probabilidades de que un anillo termine en una boca de alcantarilla, cuando hay sólo una boca por kilómetro de desagüe, son de uno en mil. Y esa boca estaba tapada, y por eso fueron los obreros. Uno de ellos, John Carlson, era aficionado a las joyas. Las probabilidades de que él fuera uno de los 500.000 americanos aficionados a las joyas, y que por lo tanto quisiera buscar un anillo en una boca con décadas de materia fecal, son de uno en 60.000. Por lo general, si un objeto metálico cae en un desagüe, se arruina por la erosión de la materia fecal y las sustancias químicas. Pero este anillo estaba en perfectas condiciones. John vio el nombre de Jerry grabado en el anillo, y se puso a buscarlo por Internet. Lo logró, y Jerry, de 44 años, logró reunirse con su anillo. Podemos estimar que las probabilidades de que Jerry recuperara su anillo, tres décadas más tarde, son de uno en 2.000 millones. Pero la historia tiene otra vuelta de tuerca. Jerry y John descubrieron que habían ido a la misma escuela, y que habían compartido una clase. Joyería. Las probabilidades son incalculables. ¿Puede un límite infinito bordear un espacio finito? ¿Qué longitud tiene un trozo de cuerda? En los próximos dos minutos, explicaremos cosas que al hombre civilizado le llevaron 8.000 años comprender. Buena suerte. ¿Qué son los fractales? ¿Qué longitud tiene una cuerda? ¿Qué tiene que ver eso con Sudáfrica? Un trozo de cuerda es mucho más largo de lo que usted cree. Si lo medimos con esta regla, tiene 40 centímetros. Pero si lo medimos con esta regla, mide 60 centímetros. Ahora, digamos que esta cuerda estaba mucho más plegada. Tenía pliegues en los pliegues. Nadie querría una regla tan pequeña porque no serviría para colgar estantes. Pero si consiguiera una, se daría cuenta de que la cuerda era más larga. En teoría, una cuerda puede tener pliegues, sobrepliegues, sobrepliegues. Sin importar cuánto aumente el tamaño, parece igual. Eso es un fractal. Si la regla es infinitamente pequeña, la cuerda será infinitamente larga. Si atamos los dos extremos de una cuerda, obtendremos una cuerda infinitamente larga a partir de un espacio finito. Entonces, ¿por qué estamos junto a un río? Porque muchas cosas en la naturaleza tienen este tipo de estructura que se repite, como árboles, ríos y costas. La longitud depende del tamaño de la regla y los pliegues del objeto que se quiere medir, lo que los matemáticos llaman dimensión fractal. La dimensión fractal de la costa británica es de aproximadamente 1.25, como la de un copo de nieve. Pero con muchos más pliegues que Sudáfrica, probablemente el país más llano del mundo. Imaginen que están en una reunión muy elegante. De pronto necesitan con urgencia encontrar a dos personas que compartan la fecha de cumpleaños. Gracias. Está a punto de conocer una de las revelaciones más sorprendentes de la probabilidad, llamada la paradoja del cumpleaños. Si está con un grupo de gente, ¿cuántas personas se necesitan para que haya una probabilidad de 50% de que dos compartan la fecha de cumpleaños? ¿180? ¿270? ¿365? Terminó la fiesta. De cualquier modo ya estaba aburrido. Probemos esta pregunta con gente real. Disculpa, te haré una pregunta. Si el año tiene 365 días, ¿cuántas personas crees que debería haber en un mismo lugar para que haya una probabilidad de 50% de que dos compartan la fecha de cumpleaños? Diría que unas 400. 183. Diría que unas 90. 90. 122. ¿150? ¿Unas 700? Sí, unas 700. ¿Qué probabilidad crees que hay de que en este campo de fútbol dos personas tengan la misma fecha de cumpleaños? Improbable. La probabilidad sería mínima. ¿Uno en 20 quizá? Muy baja. Muy baja, diría. Muy baja, bien. ¿Quieres apostar? Ah, sí, me gustaría. Bien. Si aciertas, te daré 100 dólares. Pero si no aciertas, pediré la colaboración de uno de estos equipos y pueden llegar a patear muy fuerte. Y te usarán como blanco de práctica. ¿Aún quieres apostar? Sí, muy bien, lo haré. Sí. Recuerden que no buscan a alguien con su fecha de cumpleaños que demandaría mucha gente. Solo tratan de encontrar dos personas que hayan nacido en la misma fecha. Deben pensar en todos los pares posibles en un grupo. Por ejemplo, la gente en este campo de juego. Para un jugador número uno hay 22 personas con el árbitro que podrían tener la misma fecha de cumpleaños. Para el jugador número dos hay 21 posibilidades porque ya comparamos su fecha con el primer jugador. El jugador número tres da 20 posibilidades y así sucesivamente hasta el último hombre en el campo de juego. Pueden ver que el número de pares de jugadores que podrían compartir fecha de nacimiento es muy grande. Si hacen el cálculo, verán que la cantidad de gente que se necesita para superar la probabilidad de 50% es solo 23. Y que dos equipos de 11 personas y un árbitro es exactamente la cantidad de gente que hay en un partido de fútbol. Parece que podré divertirme en el tiempo extra. Veamos si perderé 100 dólares o si nuestra víctima terminará con el color de una berenjena. Primero de octubre. 12 de enero. 26 de enero. 25 de marzo. 15 de febrero. 28 de marzo. 15 de febrero. 15 de febrero. 15 de febrero. Increíble. 2 de 15 de febrero. Creo que necesitarás esto. Caballeros. Cuando quieran. 85 de marzo. No, he dejó. 2 de 15 de febrero. No. 16 de marzo. Cinco. Bien, ahí lo tienen. Olvidarse del cumpleaños de la madre es terrible, pero no conocer la paradoja del cumpleaños es peor. Pregúntenle a él. La humanidad sufrió muchas pérdidas en la lucha por el cuidado del césped y de las parcelas de verdura. ¿Pero cómo? Los expertos en números van al laboratorio de estadísticas para averiguarlo. Esta semana analizaremos el peligro que se enfrenta en el jardín. En los Estados Unidos, 400.000 personas al año se accidentan con herramientas de jardinería. Decidimos poner a prueba varias herramientas para evaluar el riesgo de accidente y cómo evitarlo. Un escenario común, una asada que alguien dejó sobre el césped. Nuestros primeros intentos de explicación no tuvieron éxito. En sucesivas pruebas, este instrumento no causó heridas. Un rastrillo con dientes de plástico es igualmente seguro. ¿Cuán peligroso es un rastrillo con dientes metálicos? Muy peligroso. Nuestro experimento demostró que pararse sobre un rastrillo es peligroso dos veces de tres. Una cultivadora de tres dientes conlleva un peligro aún mayor y causa accidentes en 75% de las pruebas. El riesgo de accidente se incrementa con el ángulo de la cabeza y el peso de la persona. Un sujeto que pesa 80 kilos y se para sobre un rastrillo de 1.6 metros hará que el mango del rastrillo se dirija a su cara a 70 kilómetros por hora. Solo hay accidentes en 30% de los casos donde los rastrillos se utilizan para peinar el cabello. Que accidentalmente le coloquen un clavo en la cabeza es mala suerte, pero que le incrusten seis clavos en la cabeza es algo más que un descuido. Por eso, suponiendo que no esté clavado a su cabeza, sáquese el sombrero ante este sobreviviente. Hace mucho tiempo, había solo una manera de insertar un clavo en un trozo de madera. Con un martillo, útil para armar un guardarropa, pero si está construyendo una casa, necesitará una pistola de clavos. Inserta clavos a 500 kilómetros por hora. Tal como desgraciadamente descubrió el obrero mexicano Isidro Mejía. Isidro se cayó sobre su compañero, que accidentalmente disparó clavos de 7 centímetros y medio en su cabeza. El diagnóstico estaba claro en las radiografías que vemos acá. Y con la preocupación de que tuviera una hemorragia cerebral, le llevamos a la cirugía de urgencia y había una alta posibilidad de que muriera. Cualquiera de esos clavos podría haber matado a Isidro. Uno le atravesó el cráneo y descendió por el medio de su cerebro, donde se unen las dos mitades. Otro pasó a 2 milímetros del tronco cerebral que controla la respiración. El tercero pasó por la columna vertebral. 3 milímetros más a la izquierda y hubiera dañado la médula espinal e Isidro hubiera quedado paralizado del cuello para abajo. Bueno, yo creo que los neurocirujanos no pensamos en posibilidades en ese momento. La situación era crítica, pero tratamos de hacer, de hecho lo hicimos, en una forma rápida para lograr la supervivencia. Tal vez los cirujanos no piensen en las probabilidades, pero nosotros sí que lo hacemos. Y hallamos que la probabilidad de que Isidro sobreviviera a este accidente es de 1 en 3 mil millones. ¿Cuál es la probabilidad de que usted exista? ¿Cuál es la probabilidad de que cualquier cosa exista? O bien todo es el resultado de la casualidad más asombrosa que usted pueda imaginar, o bien algún ser superior fue el artífice de todo. Ustedes deciden. ¿Qué cadena de coincidencias cósmicas nos trajo aquí? ¿Es nuestra existencia la casualidad más grande de todos los tiempos? Todo en el universo, incluyendo la materia de la que estamos hechos, surgió de la nada hace 13 mil millones de años. Pero el universo se expandió hasta ser muy grande, en lugar de hincharse hasta el tamaño de una papa hervida y luego desaparecer. Y todo esto gracias a N. N es un número muy grande, que tiene que ver con la fuerza que está dentro de los átomos. De haber sido un poco más pequeño, el universo tal como lo conocemos no existiría. El Sol tiene la medida justa. Pesa 2 mil millones de billones de toneladas. Un buen tamaño. Más pequeño, nos congelaríamos. Más grande, se hubiera consumido antes de la evolución de la vida. La Tierra se encuentra a la distancia perfecta. De estar un poco más lejos, como Júpiter y Saturno, sería gas. De estar un poco más cerca, al igual que Mercurio y Venus, seríamos una fritura. Para que haya vida, se necesita agua. Para que el agua sea líquida, se necesita estar en una zona muy estrecha alrededor del Sol, donde no hace mucho calor ni mucho frío. Incluso en ese momento, nuestra existencia requirió 4.500 millones de años de eventos improbables. La posibilidad de que las moléculas de carbono espontáneamente formen vida es demasiado pequeña. Hicieron falta mil millones de años para que ocurriera. ¿Y qué hay del hecho de que un pez salga del mar arrastrándose? Que los dinosaurios desaparezcan por la caída de un asteroide y aparezcan los mamíferos. O que los simios se transformen en humanos y pueblen la Tierra. Y luego dos humanos de entre 6.000 millones de personas se encuentren y usted nazca. ¿La probabilidad de que usted exista? Si usted no existiera, diría que no es posible. De modo que la próxima vez que se encuentre deprimido, recuerde que los números son realmente importantes. Sin duda, hay 100% de certeza de que usted morirá. Pero por otro lado, es un milagro que esté aquí en primer lugar. Buena suerte. Buena suerte.